Chuvia, vete ya, otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar, Chuvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Mami quiere hoy jugar, Chuvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Papi quiere hoy jugar, Chuvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás La familia va a jugar, Chuvia, tienes que parar